Dice Mucho, mucho, mucho bailaqueo cuando nos comemos Yo todo tuyo, tú toda mía, platicando poses, junto a escondidas Yo todo tuyo, tú toda mía, platicando poses, junto a escondidas Me picaba encima de mí como acrobata, salvaje te ponía tú como psicópata Te apoderabas de mi oído en tonarme tu enemigo y hasta los vecinos te decían infomaná Chillabas los esplines del café donde tú vives, ya era predecible oírte decirme vine arrebatado Cuando te echabas otro ron, tú me decías sigue nomás que yo te obligé Yo todo tuyo, tú toda mía, platicando poses, junto a escondidas Yo todo tuyo, tú toda mía, platicando poses, junto a escondidas Prende el fili, quítate ese bikini, ando con el pene mickey y engancha las minis Purpurana es veloce, como en la cancha vini, estamos moviendo las piezas como pelirini Ponte esa mini, que se te ve divini, te voy a comer la tota como Fettuccini Se tira un par de fotos luciendo ese bikini, yo llego a los party y la mesa está llena de martini Paseándome Lamborghini, voy a ser shisha, ponte esa mini, camino con pura ficha Ella es chulita y mala flow toquilla, desde que la vi me gusta esa pichilla Y si te dice la fútula, no me complico, a ella le gusta por delante y por el shhh DJ Sick with it, let's go! 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 Más tú te mereces, que yo me arrodillo y que yo a ti te reces, que eso abajo yo completo te lo beses, y yo sé que yo he pichado un par de veces, pero hace meses que quiero darte tabla, yo no sé, bebé, por qué tú ni me hablas, lo más que me gusta es cuando tú te diablas, porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla, y yo, baby, dale suave cuando vay, que yo quiero verte ese tatuaje, no trajo nada de bajo el traje, y no este jean es en el caje. A 105 Fahrenheit, la cabina botando humo con el casulón en high, la nota pega como Mike Tyson en los 90 con los cortos y la Nike, soy el peso completo de la nueva era, las putas en el bote con G3 vicera, tenemos la movie en play, ya no estamos en novela, prendí y dale candela, pásamelo y no te lo mames, pero dale suave, baby, cuando tú jales, que no te vayas pa' cali, te me vayas en over, vamos a darle a rebata y dos mami sin cubrir. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiere sexo y me parece perfecto Nunca te vas a dormir si te lo acuesto ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Es loco! La pantalla en la teta Tiene la combi completa Hoy vamos a romper la dieta Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Tan bonita y tan seria Hasta que la conocen Ella se transforma Cuando llega a las doce Tan bonita y tan seria Hasta que la conocen Ella no es un misterio Ahora quieres sexo y me parece perfecto Si quieres que te lo dé yo te lo presto Y ahora quieres sexo y me parece perfecto Nunca te vas a dormir si te lo acuesto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!